A pocos días del inicio de los contraculares semifinales del Fútbol Profesional Colombiano, Alianza Petrolera, mediante la propuesta de Bonito Aliancista, invita a los niños que apoyan al equipo noviembre a que se integren como abonados de la institución. Este programa está disponible para la población juvenil del distrito desde la edad de 7 a 12 años. 45.000 pesos es el precio que se anuncia para causar de beneficios para estos niños y niñas que se abonen. Quienes lo hagan por este precio tendrán la posibilidad de asistir a tres partidos del equipo en sus instancias finales. También contarán con su primer bono digital, una fotografía con el camerino con el plantel de jugadores y una pasadilla en la Academia del Club. El abonito Aliancista está disponible en la Calería Deportivo de la MEC, ubicada en la calle 51, número 2216. Pero en esta ocasión, para los niños y niñas que quieran adquirir su bono, deberán registrarse mediante la tarjeta de identidad y al asistir al estadio, deberán presentar su documento de identidad. Para más información, comunicarse número de WhatsApp 321-385-2922. Y recuerden apoyar a La Máquina Amarilla.